Le compré una babia mija Pues la Barbie no tenía, no tenía pantorrillas Y que ni va a imaginarse con su carita tan tierna Que solamente tuviera dos popotes como piernas Nada más se le veía un cachito de la espalda Y al descubrirle hacia abajo no tenía nada de nada Sospecho que me timaron, esa vez a lo derecho Y al quitarle su blusita tampoco tenía Pero que cara tenía la Barbie, pero que Barbie tan cara Que cara tenía la Barbie, pero que Barbie tan cara Otro día me dijo un hija y creo que tenía razón No quiero esta muñequita, cómprame una de cartón Que no traiga rellenito debajo del pantalón Quiero sentir la chonchita aunque sea de cartón Nada más se le veía un cachito de la espalda Y al descubrirle hacia abajo no tenía nada de nada Sospecho que me timaron, esa vez a lo derecho Y al quitarle su blusita tampoco tenía Pero que cara tenía la Barbie, pero que Barbie tan cara Que cara tenía la Barbie, pero que Barbie tan cara Que cara tenía la Barbie, pero que Barbie tan cara Que cara tenía la Barbie, pero que Barbie tan cara Y al quitarle su blusita no tenía nada de nada Y al quitarle su blusita no tenía nada Gracias.